... Estamos haciendo cuentos de Fontana Rosa, tres cuentos unimos en un solo personaje, que es el de Sara Susana Baez, que es una diva y viene a hacer un monólogo a este espectáculo. Pero se tarda un poquito tratando de contar su historia, tratando de contar secretos en ese momento, con brotes, introspectiva con el público, con su músico, con los organizadores. Así es Sara, Sara Su. Fue interesante esta construcción del personaje para, bueno, indagar en a lo mejor algunos cuentos, algunos personajes que no estábamos tan habituados a ver realizaciones de Roberto Fontana Rosa, nada más y nada menos. Sí, eso es lo que queríamos, poder investigar un poquito sobre ese costado femenino de Fontana Rosa y nos pusimos a investigar, a leer mucho y encontramos varios cuentos y ya con el de Sara Susana Baez teníamos suficiente. Bueno, y hay algo particular, Adrián, que tiene que ver con también esta apuesta que incluye la participación de Franco Fontana Rosa, un músico muy talentoso que es el hijo del negro. Claro, justamente, sí. Franco viene y es parte del espectáculo. Él está musicalizando los momentos, digamos, haciendo como una música incidental de lo que va sucediendo en vivo, claro, y bueno, nada, tiene algunas participaciones también teatrales, pequeñas, y como es, y bueno, también hay algún, en algún momento hay un homenaje al negro que está musicalizado por él. O sea que, digamos que además de las risas, también hay toques emotivos, digamos, en el espectáculo. Es lo que intentamos, ¿no? Que la gente venga, se divierta, pero también pase por momentos gratificantes. Sí, la verdad que fue muy intenso el trabajo en equipo que tuvimos, porque la verdad que fue así, la adaptación la hicimos con Silvina, fue mucho laburo y durante mucho tiempo nos tomamos para encontrar los cuentos, para redondear el personaje. La verdad que como recorrido y como propuesta fue muy interesante. Y bueno, todos los que quieran, se pueden acercar este sábado y el sábado que viene a las 21.30 en el Teatro La Comedia. Pueden llegar hasta ahí, pueden sacar entradas igual anticipadas en el teatro. Entradas populares, sabemos, hay aire acondicionado. Claro, un verano fresquito, la idea es ir, pasarla bien, y sobre todo no sufrir calor y divertirse. ¡Te amo a la fiesta, por favor! ¡Ahora sí! ¡Qué bien, ustedes! ¡Dale, hijo, perro, rojo!